Tú has venido a la orilla, has buscado y al sabio de abrigos. Tan solo quieres que yo te siga, Señor, me has mirado los ojos, sonriendo has dicho mi nombre. En la arena he dejado mi marco, todo aquí buscaré otro mar. Tú sabes bien lo que tengo. En la arena he dejado mi espada, tan solo quieres que yo te siga. 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 Amén. Amén.